Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos con Wemmer estamos nuevamente en la Bob Esponja Y vamos a jugarla con 500 pesos Vamos a ponerle 5 pesitos a cada uno Ahí está, 45 pesos el tiro Vamos a ver si con eso me llega a soltar algo amigos No le he podido ganar últimamente a esta máquina Me ha estado soltando casi pura manzana, pura cereza Mira, dos cerecitas van Para que vean que no les miento amigos Últimamente casi no suelta nada de premio Tres veces seguidas sale la cereza No amigos, cuatro veces Otra vez, no, ya Cinco veces seguidas van que sale la cereza No amigos, de plano esta máquina no Ya no quiere soltar nada No puede ser, o sea, pura cereza suelta Pura cereza Ya le cambio ahí al coco Vamos a ver si ahora sí ya empieza a soltar algo A ver ese once more No puede ser Salió el bar amigos Ese once more me regaló el barecito de 50 250 pesitos amigos Ojalá hubiera soltado el de 100 Pero bueno, de todos modos Algo bien amigos Recuperamos 250 A pesar de que estaba soltando pura cereza Ese once more Dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a regalar el once more Para que sigan jugando Y sigan saliendo más cerezas Eso Ya se la saben cómo es la máquina amigos Pero bueno, ni modo Siguen las cerezas Siguen las cerecitas Y siguen las cerecitas Ve nomás No, puede ser posible O sea, suelta un premio y Y pura cereza No, te aseguro que si ha puesto la pura cereza no sale Mira Otra cereza Otra cereza No puede ser posible amigos Ve nomás ¿Cuántas veces sale la cereza? No, no, no Sale ahí el coco A ver dónde se more Otro barecito Bueno, salen los siete amigos Cien pesitos ahí con los siete Otra cereza Me quedan noventa y cinco pesos Nada más No, otra cereza Más ven o más Cuarenta pesitos me quedaron Vamos, recuperamos cincuenta Me quedan cuarenta y cinco Me queda para un solo tiro más Recuperamos cincuenta Vamos, vamos Últimos treinta Últimos diez No amigos Ahí está La tenemos amigos Cincuenta pesitos Logramos doblar ahí contra abajo la manzanita Tenemos para un tiro más Recuperamos otro cincuenta No, esa cerecita No, esa cerecita No, ya la perdí amigos Ya la perdí Bueno, vamos Vamos a apostarle A la pura cereza Para que vean Que si la apuesto No sale A ver Todo a la cereza Todo a la cereza Pues sí, faltaron siete Pero aquí la apuesta máxima Es nueve pesos Pero vean Último tiro a la cereza No sale Ven nomás amigos Ese once more Me regaló El bar de cincuenta Pero fue para puro Ya mejor ¿Y para qué les digo? Pues bueno amigos Hasta aquí va a quedar este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más que sé Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós